¿Qué tal amantes del horror? Sean bienvenidos a esta primera parte donde estaré hablando de una de las peores sagas de Hombres Lobo. Y digo peores porque lamentablemente, a pesar de iniciar con una grandiosa película que hasta el día de hoy es considerada una película de culto entre los fans del género de Hombres Lobo, no se puede decir lo mismo de sus secuelas, una peor que la otra. Y que lamentablemente ninguna se acerca ni un poco al legado que dejó la cinta de Joe Dante. No solo por su historia, sus actores, sino por sus increíbles efectos especiales y espectacular transformación a Hombres Lobo. El día de hoy les hablaré de la saga Aullidos, para descubrir si podrá superplazar el contador de muertes de The Wolfman, el cual Ginger Snape estuvo nada de coronarse con el primer puesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Logrará la saga de Aullidos superar a The Wolfman? ¿Logrará acaso colarse entre los primeros tres puestos? Para obtener respuestas, acompáñenme a ver la saga de Aullidos, primera parte. No sin antes mencionarles que dejes un buen like, suscribanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita, dejen su comentario en la parte de abajo. Eso me ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube me recomiende y así el contenido llegue a más personas. También quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales patrocinan el video del día de hoy. Ya por último, no olviden dejar bien cerrar las puertas de su hogar, porque estos Aullidos las haga primera parte. Karen White es una reportera de televisión quien está siendo acechada por un asesino en serie llamado Eddie Quiz, y para poder atraparlo coopera con la policía. A pesar del que el plan casi se estropea, salvan a Karen de ser raptada, asesinando a Eddie de varios disparos. Luego de los eventos recientes y el trauma que le causó a Karen, su terapeuta le recomienda que ella y su esposo viajen a la colonia, un lugar alejado de la ciudad donde podrán llevar su tratamiento más tranquilo, al igual que otros pacientes. El lugar resulta de lo más tranquilo, sin embargo, eso empezará a cambiar cuando afuera del bosque escuche unos extraños Aullidos, lo que preocupa demasiado a Karen, sin imaginar que en las sombras Eddie lo está observando. Las cosas empiezan a peorar una noche cuando el esposo de Karen, Bill, va camino a su cabaña y es atacado por una clase de lobo, dejándolo muy herido. Lo que ocasiona que Karen llame a su mejor amiga a Terry para que le haga compañía. Luego del ataque, Bill comienza a cambiar poco a poco, cambio que su esposa Karen no nota. Esa misma noche Bill se reúne con Marcha a altas horas de la noche, donde comienzan a transformarse en hombres lobo y sus aullidos escuchan por todo el bosque. A la mañana siguiente Terry descubre que la colonia es donde Eddie vivía, al notar que uno de sus dibujos pertenece a ese lugar. De regreso a su cabaña se topa con la cabaña donde Eddie vivía y donde comienza a ser atacada por un hombre lobo. Terry logra sobrevivir al ataque e inmediatamente llama a su novio Chris sin percatarse de que un hombre lobo se encontraba escondido, terminándola de tomar por el cuello y asesinándola. Karen descubre la infidelidad de su marido y cansada de todo, decide tomar sus cosas y largarse de ahí, dirigiéndose a la oficina de su doctor, solo para encontrar el cadáver de su amiga y a Eddie vivo. Este se transforma enfrente de ella, aunque Karen logra escapar. Sin embargo, es detenida por los demás pacientes de la colonia, quienes resultan ser hombres lobo, a excepción del doctor. Cuando Karen está a punto de ser asesinada, Chris llega al rescate armado con un rifle y balas de plata, asesinando a algunos hombres lobo. Karen y Chris logran atrapar en el granero a los hombres lobo e incendian el lugar y escapan de ahí. No obstante, uno de los hombres lobo se escondió en el auto mordiendo a Karen, pero esta la asesina de un disparo, tomando la forma de su esposo Bill. Tiempo después, Karen y Chris planean revelar la existencia de los hombres lobo, por lo que frente a las cámaras y en transmisión en vivo, Karen se transforma en mujer lobo. Entonces Chris dispara a Karen, asesinándola delante de los televidentes. La historia continúa en Aullidos 2, luego de la muerte de Karen White se lleva a cabo un funeral en su honor. Sin embargo, aquí nos enteramos que su muerte fue encubierta por la televisora. En el funeral, un extraño hombre llamado Stefan se acerca al hermano de Karen, quien le comenta que su hermana es una mujer lobo, y que su alma se encuentra en peligro por Mariana, una mujer lobo que asesina por diversión, luego de ver cómo se llevan unos incautos hombres para ser devorados. Aunque al principio Ben se niega a creerle, no tiene de otra cuando Stefan le muestra un video con los últimos minutos de vida de su hermana. Esa misma noche en el cementerio, Ben y su novia Jenny son atacados por unos hombres lobo, a quienes impiden llevarse el cuerpo de su hermana. Obteniendo el paradero de Stirva, al sacarle la información a uno de los hombres lobo en su último aliento. Por lo que Ben y Jenny se enfrescan en una peligrosa misión hacia Transilvania junto a Stefan para detener a Stirva. Aunque Stirva está al tanto de que vienen por ella, es por ello que envía a algunos cuantos de sus secuaces para impedir su viaje. ¡Dios mío! Al equipo de Stefan se unan otras cuatro personas más, ya que éstas buscan vengar las muertes de sus seres queridos a manos de los hombres lobo. ¡Sue hermano menor! ¡Tu hija! ¡Gracias! ¡Voy a asesinar! Stefan le pide a Ben y Jenny que se hagan pasar por simples turistas en el pueblo, ya que podría ser peligroso, por lo que regañadientes acepta. Sin embargo, mientras Ben y un pequeño hombre dan con la guarida de Stirva, Jenny es raptada por uno de los seguidores de Stirva. Lamentablemente, Basil termina asesinado por Stirva cuando nota la presencia de estos. Ahora que conocen la guarida de Stirva, Stefan y los demás se arman hasta los dientes para ir por ella. Sin embargo, el camino no es fácil, pues unos hombres lobos esperan por ellos para detenerlos. Stefan y Ben logran llegar hasta el castillo de Stirva, aunque para ello hubo algunas bajas en su equipo. Mientras Stefan se enfrenta a su hermana Stirva de una vez y para siempre, Ben se encarga de liberar a su novia Jenny, logrando su objetivo y asesinando a cuantos hombres lobos se atraviesan frente a él. Y Stefan logra derrotar a Stirva sacrificándose. Tiempo después, Ben y Jenny vuelven a sus vidas normales. Audidos 3 nos cuenta la historia de Harry Beckmeyer, un antropólogo australiano que descubre la posible existencia de hombres lobo, esparcidos por el mundo, por lo que Beckmeyer advierte al presidente de los Estados Unidos. Pero este pasa de sus advertencias, por lo que no tiene de otra que pedir ayuda a un viejo amigo suyo. Mientras tanto, en alguna otra parte del mundo, seguimos la historia de una joven llamada Yerboa, que escapa de su obosivo padrastro. Yerboa escapa hasta la ciudad de Sydney, donde conoce a un joven llamado Donnie, con quien poco a poco irá entablando una relación romántica. Tylo, padrastro de Yerboa y líder de la manada, deciden ver a unas mujeres lobos para traer de vuelta a Yerboa. Tanto se lleva a cabo una fiesta en honor a Yerboa, pues su carrera como actriz ha ido mejorando. Sin embargo, las cosas comienzan a empeorar debido a que las luces de la fiesta provocan que Yerboa no pueda controlar su forma de lobo, causando que escape de la fiesta y sufre un accidente llevándola al hospital. Donde los caminos de Yerboa y el profesor Beckmeyer se cruzan, luego de recibir una llamada por parte del hospital donde descubren su inusual anatomía. Lamentablemente, las tres mujeres lobos también dan con el paradeo de Yerboa, raptándola y llevándola de regreso a la aldea. Más tarde, por azarles de la suerte, el profesor Beckmeyer y su amigo son testigos de cómo Olga Gorky, una bailarina rusa, se transforma en mujer lobo a mitad de una presentación, por lo que es capturada y llevada a un laboratorio para ser investigada. Sin embargo, ésta logra escapar gracias a la ayuda de su compañero, quien resultó ser un hombre lobo, aunque es asesinado en el proceso. Es debido a ello que solicitan la ayuda de Donnie, el novio de Yerboa, quien les habla de un pequeño pueblo llamado Flow, por lo que inmediatamente viajan a dicho lugar, donde Tylo y los demás lobos son capturados por el gobierno de los Estados Unidos. Tylo es torturado para conseguir información sobre su especie, al igual que lo transforman contra su voluntad con luces estroboscópicas. Beckmeyer descubre las verdaderas intenciones del gobierno contra los hombres lobo, por lo que él, Olga y Tylo escapan del laboratorio, logrando dejar atrás los militares que los perseguían. El trío se atopa con Donnie, Yerboa y su bebé, porque si no les había contado, Yerboa hace poco dio a luz a un pequeño y lindo marsupial. El grupo descubre que un grupo de cazadores va en busca de ellos, debido a eso, Kendi, un extraño pueblorino de Flow, invoca al espíritu del lobo para asesinar a los cazadores que los perseguían. Aunque lamentablemente, Kendi muere después de volver a su forma humana. Por lo que esa noche, Tylo también dispone a invocar al espíritu del lobo y acabar con los soldados restantes, muriendo también en el proceso. Luego de estos horribles eventos, Beckmeyer y Olga, quienes empezaron a enamorarse, deciden esconderse al gobierno junto a Donnie, Yerboa y su bebé, en un campamento idílico junto a un río, donde Beckmeyer y Olga proquean a dos niños, al igual que Yerboa y Donnie. Sin embargo, años más tarde, Yerboa y Donnie deciden volver a la ciudad con otras identidades, para no ser descubiertas, mientras que Beckmeyer y Olga deciden seguir ocultos. Años más tarde, su viejo amigo Char localiza a Beckmeyer para informarle que la búsqueda de los hombres lobo ha sido atenida, y que es seguro volver a la ciudad, volviendo a su antigua vida como profesor al lado de su amada Olga. En una de las clases recibe la visita de uno de los hijos de Yerboa y Donnie, contándole que ahora sus padres son una famosa actriz y un reconocido director. Esa noche, Olga y Beckmeyer observan en televisión donde Yerboa recibe un premio como mejor actriz, y esta se transforma en mujer lobo delante de las cámaras por culpa de todos los flashes e intensas luces, mientras que en otro lugar se observa a Char sorriendo maliciosamente. Luego de dos pésimas secuelas, la cosa continúa en Audi 2.4, la pesadilla original. En esta película seguimos la historia de Mary, una famosa novelista, quien empieza a experimentar unas extrañas visiones con una monja y una criatura que parece ser un lobo. Debido a su estado mental que empieza a peorar, su doctor le recomienda alejarse del trabajo y la ciudad, motivo por el cual su esposo Richard decide rentar una pequeña cabaña a las fueras de la ciudad. Y lo que parece ser unas vacaciones se convertirán en una pesadilla esa noche, cuando Mary escucha unos horribles aullidos provenientes del bosque. Esto da pie a que poco a poco comienzan a sucederle cosas extrañas. Primero, las visiones con la monja van empeorando. Segundo, su pequeño perro se extravía, encontrando la cabeza degollada de su mascota. Tercero, recibe la visita de una fan de sus novelas, quien está investigando la desaparición de su compañera la hermana Ruth, quien resulta ser la monja que ha estado viendo últimamente. Cuarto, una pareja que conoce desaparece misteriosamente. Concluyendo que el sheriff y los habitantes del pueblo tienen algo que ver con todo lo sucedido. Quinto y peor, es atacada en su cabaña por un lobo, mientras su esposo Richard le está siendo infiel con Eleanor. Todos estos acontecimientos recientes provocan que el estado mental de Mary empeore, al igual que la relación con su esposo. Lo que da inicio a varias discusiones y en una de esas provoca el enojo de Richard y que salga al bosque, encontrándose con Eleanor y este el ataque en su forma de lobo. Esto conlleva a que Mary llame a su mejor amigo Tom para solicitar de su ayuda. Sin embargo, resulta en nada, ya que una noche camino a la cabaña, topándose con Richard, es atacado por unos hombres lobo y muriendo en el acto. Esa misma noche, Richard se transforma en un hombre lobo. Ahora siendo uno de ellos, atacan a Mary, quien logra escapar de los lobos y junto a Janice, se resguardan en el campanario donde encuentran al doctor del pueblo convertido en un horrible monstruo. Y sin tener más opción, deciden atraer a los hombres lobo al campanario y quemarlos a todos dentro. El plan da resultado y siendo Mary la única sobreviviente, terminando la película en un grito por parte de Mary cuando uno de los hombres lobo surge de las llamas. Y es de esta manera como concluyo esta primera parte, con un total de 20 muertes posicionándose en segundo lugar a una sola muerte por detrás de The Wolfman. Aunque para ser sinceros, un número bastante excepcionante. Al ser cuatro películas en esta primera parte, por lo que estoy seguro que Aullido se posicionará como el número uno cuando estrene la segunda parte de este video. Aunque si somos estrictos, las muertes de cada película se tendrían que juntar independientemente, ya que ninguna de las secuelas se conecta una con la otra, a excepción de la segunda, la cual se desvía totalmente cuando la historia avanza. Pero como las películas tienen el nombre de Aullidos, no tengo de otra que sumar las muertes. A continuación me gustaría mencionar unas cuantas menciones honoríficas para aquellos personajes que tuvieron los cojones de plantearle cara a un hombre lobo y asesinarlo. A Chris por haber asesinado a seis hombres lobo, a Karen White por haber asesinado a uno, y a Ben por haber asesinado a ocho hombres lobo, aunque el número de hombres lobo que se cargó podría haber sido más alto. Pero al no ser tan clara la escena, me fue difícil sumar esas muertes, quedando en ese número. Y habiendo dicho todo lo anterior, díganme en la caja de comentarios si acaso esperaban este resultado en esta primera parte. ¿O es un número un tanto decepcionante? ¿Acaso creen que las secuelas mejorarán aún más el contador de muertes? Déjenme allá abajo sus comentarios, yo los estaré leyendo. Y sin nada más por el momento, yo me despido, mi nombre es Jafet y nos vemos hasta la próxima.